Julio Sotelo, el maestro con nosotros, la invitación para este sábado. Bueno, este sábado quiero invitarlo a todos en el cumpleaños 48 años, 48 años de Los Conti, donde vamos a estar con todas esas maravillosas orquestas que van a estar junto a nosotros, así que están todos invitados este sábado 15, donde vamos a estar festejando el cumpleaños de Los Conti.